Y tú una gente como usted que desde que llegó, mire, eso se puso a perrear desde temprano. Oye, que es muy intenso, perreo intenso. Esa, una persona que reacciona a todo lo que uno le dice, le propone. Perreé, 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 perreé. Nada más, quien está allá arriba. Como que yo la conozco. La garrera. No sé por qué se me hace conocida. Muy bien, oye, fíjate que vamos a hablar de eso, del debut de Irina en Aventurera. Y ya muchos están hablando del reencuentro de ella con su ex, Emanuel. Tú lo hablábamos hace ratito. ¿Estás celoso, no? No, hemos estado hablando de los exes todo el programa. Este programa se va a llamar el programa del ex de los exes. Oye, fíjate, curiosamente nos tocaron muchas notas de exes hoy. Curiosamente. Qué casualidad. No, no, pero ya es que mucha gente está, a ella le preguntaron en esta entrevista, ella dice que no, que tú no eres celoso, que ustedes entienden perfecto. Sí, aparte ya fue hace mucho tiempo. Ya nos hemos coincidido en algunos eventos también de la empresa y demás. Él es súper buen chavo también. Muy buen chavo, la verdad es que es muy chavo. Estamos, estamos, te reventamos, cada vez que de frente lo miramos, es la arbolita. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hubo C? ¿Qué hubo Francisca? ¿Qué hubo Romari? ¿Qué hubo esa chavaterina? La Carla Guretti. Venganme, Che, denme un abrazo y un beso. Ay, Dios mío. No me digas que tu ex... Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. ¿A ti no me quiero ir? No, yo sí quiero que te vayas. Sal, sal, sal. Mi cama abierto. Te veras quedado en casa. ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de mi cama? Claro, sí. ¿Te acordás de mí? Mi cama huele a ti. Mi cama huele a ti. ¿Ya que huele? A ti. Este perfume de esos ojos cancunescos. Mire, ¿cómo le va la vida? Me va muy bien, doña Meche. Ay, qué. Tú me vas a verla. Ay, pero más te va a dar gusto si yo soy tu aventurera. A mí me encantaría ser tu aventurera, ninguna Irina, deja que yo sea tu aventurera. ¿Te gustaría tener aventuras conmigo? Ay, sí. ¿Aventurera? Mira qué bien te va conmigo, que te traje para Despierta América, yo soy la productora ejecutiva. ¿Ah, sí? Sí, yo soy la que manda, la que pone el orden, la mera mera pesatero. ¡Soy yo! ¡Oiga, garbujo! ¡Por cierto! ¡Por cierto! Aprendió recibo, dice. ¡Mire, se le salió el arca, se le hacía el chícharo! Oiga, Gabriel, por cierto, escuché que habías compartido una ex con Luis Miguel. Ay, sí, doña Meche. Pues no es solo una, son dos. Yo fui parte de ese eclipse con la rrrrr. Dios mío. Para que sepa. Usted lo dejó uno vivo. No es uno vivo. Oiga, por cierto, la realidad es esta, Gabriel, he tomado una decisión, no importa decirlo delante de estos... Necesitamos un hombre en Despierta América. Alan, muchas gracias por participar. Sí, Alan, mira, mira, tengo una descripción. Alan... Alan Hu. Alan Hu. Canoso, panzón. ¿Ustedes se acuerdan de Alan? Este es con la testosterona. Alan, ya, cuando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Gabriel, invítame a tu moda, Gabriel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tipazo! ¡Tipazo! Oye, Raúl, por favor, ¿hasta cuándo Raúl en Despierta? Raúl Hu. Raúl Hu. Ni pío. Ni pío. Ni pío. ¿Y dice? Omari. Pura moda. Moda, 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 moda y menos filtro. Moda, moda, moda y menos filtro. Pura, pura moda. Este que ni habla, ni cocina, ni habla, ni habla. Bello, bello, pero callao. Bello, pero callao. No necesito una gente como usted que desde que llegó, mire, eso, se puso a perrear desde temparado. Oye, es muy intenso, perreo intenso. Esa. Una persona que reacciona a todo lo que uno le dice. Eso, doña Meche, venga. Venga, perre, 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 perre. Oye, la mechota, yo te quiero que no... Meche, no son los sombrillos, son las nalgas. El perreo no es con un hombro, es con una cara, doña Meche. Eso, eso, eso. Ahí, te está agarrando Meche. Sí, sí, eso. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ay, cómo las mueve. Irina, mira, mira, antes de irme, antes de irme. Ya va Juan Carlos que esto es una orden. Mira, mira esto. Mira esto. ¿Igualitas? Igualitas. Como dos gotas de agua. Somos dos gotas de agua, hagamos la versión de aventurera colombiana. Eso le bailo yo a la pollera coloral, he hecho la gota farilla, papito le monto la arepa y su palicituevo, no. vamos a negociar tu contrato aquí en univisión esta noche en mi casa carla manda la pausa por favor que calor que conozcas a gabriel soto muy bien persona que envíe la mujer que está en la casa dice lo está conociendo no nos va a matar este irina la prometida somos amigos que pasa por tu vida que es lo peor que una ex ha dicho de ti porque bueno ahí dijeron que siempre dicen cosas bonitas o no tienen que dicen este muchacho además de guapo es muy inteligente certifico y si estás o planeas estar embarazada prepárate para un trabajo duro incluso a nivel metabólico es que un estudio revela ahora que tener un bebé demanda mucha más energía de lo que pensábamos en en el transcurso de un embarazo crear y llevar un bebé requiere de 49 mil 753 calorías de las dietéticas así como lo escuchas para que tengas una idea esto equivale a 164 barras de chocolate por ejemplo de la marca sneakers eso explicaría el agotamiento que sienten y que sentimos las que estuvimos embarazadas porque la mayor parte de esa energía se destina al desarrollo y gestación del feto bravo bravo por nosotras bravo 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 a todas aquí que somos mamás y que ya hemos tenido no uno sino dos embarazos la fábrica se cerró pero el proceso de manufactura sigue abierto qué bueno saberlo porque me preocupé qué bueno que nos hace sus detalles carlita oigan les tenemos un avance exclusivo de ellos nos mandaron fíjense una cajita como un nicho inspirado en el bunker que aparece precisamente en la película miren quiénes estamos en la cajita mira ahí está ahí está yo mari carla su servidor y francisca así que ya lo saben gracias por eso y faltó alan claro estás en la tele ahí estás tú en la tele y el pájaro que está aquí quién es freddy 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 hay una jaula ahí está mi freddy que extraño a jessy ay pero me búscala no serías tan felices franjo no olvídate de eso miren vámonos de la capital del mundo a nueva york vamos a conocer a un joven dominicano de brooklyn quien es uno de los preferidos de celebridades escuchen bien como lo alipa avión si carol y el nash entre otros verdad yo mari así decirle él es un verdadero ejemplo de lo que importa en esta vida que es fe y determinación esto es para jessy cuando regresas viendo de familia latina tú sabes la depresión no existe la ansiedad no existe la salud mental no existe como que vamos dale 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 y tenía depresión y tenía ansiedad y tuve que parar sentarme para atrás evaluar la marca evaluarme a mí pausas que raúl las ha utilizado como reflexión y aprendizaje y así poder crear uno de los accesorios más icónicos el bolso ana llamado así por sus abuelas y su mamá la mayoría de tus diseños son como muy neutrales verdad no te enfocas mucho en el color no los colores tan vivos porque porque soy calabraje daltonico si no veo muchos colores que la gente no sabe es este es un ya que también que jay balvin se lo puso para una portada es una piel que la conseguimos en italia cuando te lo pone te siente como poderoso avión se le hicimos ahora una ropa para el carter tour que ya está haciendo y amo esas historias y amo que sea de mi tierra de raíces dominicanas y eres grandes ligas en el mundo de la moda no es alguien que está comenzando es un tipo ya respetado que tiene un nombre hecho por eso fue al metgala y por eso ahí y bionce se plantó en sus fashion show y se puso en primera fila es grandes ligas o sea que felicidades porque realmente él sí que ha llegado donde realmente todo el mundo suena llegar y mira se le ve con su humildad también manteniendo su acento me gusta muchísimo porque perdiste su acento yo no he perdido mi acento pero que lo que pero mira gracias gracias a dios que él es amigo mío el español más dominicano nos trae directamente desde méxico un hack a ver adelante surge otra manera de hacer otro nudo a la corbata hay que maravilla mira cómo debes hacerlo y por supuesto que este truco lo tenemos que probar primero en una mesa no veo nada tengo que acercar yo tampoco con esto yo me quedo con los huevos eso de los nudos no se me te presento la modelo pero tú no así pero está en búsqueda yo te he hecho porras los hombres de la casa mira ahí está puesto otra vez una yo creo que ni me acuerdo ponérmela así creo que ni me acuerdo me acordé de la forma tradicional saben que vamos a poner listo voy a llevarme esto carla goretti por favor sigue tú no se imaginan todo lo que pasa aquí detrás de cámaras en el gordo y la flaca todos los días lo mejor es lo que pasa detrás de cámara no durante el programa pero no te sirve tanto a la cámara el pobre camarón luces cámara y acción así comienza el mejor programa de entretenimiento hispano el único el gordo y la flaca preparan el show de cada día comienzan con una reunión con quienes trabajan en miami se unen virtualmente con méxico los ángeles y nueva york para hablar sobre el contenido del día por momentos discuten amigablemente y de repente todo puede cambiar como países en guerra al concluir la reunión todos saben qué hacer y es ahí cuando comienza la magia de la creación aquí todo el mundo está listo para trabajar aunque no tiene muchas ganas para eso unos empiezan a escribir otros a buscar vídeos revisan las entrevistas al mismo tiempo los reporteros ya están trabajando en sus próximas asignaciones la fábrica de historias se prende en la sala de edición donde se toman muchas decisiones y sobre todo inventan para que no falte lo más divertido interesante y atractivo que sucede día a día en el mundo del entretenimiento a partir de la una de la tarde llega lili y raúl y entre maquillaje vestuario y peluquería comienzan a estudiar el show ya llegó raúl de molina clarisa y roberto llegan mucho más temprano porque ellos mismos preparan y editan sus reportajes y desde luego carlitos el productor no puede faltar para entretenerlos con sus travesuras pero toda esa aparente calma puede verse interrumpida si horas antes ocurre un evento importante como por ejemplo el met gala el productor creativo mejor conocido como bombillo se encarga de reaccionar a la velocidad de la luz y si se queda con curiosidad de ver más o saber qué sucede en los comerciales no se preocupe irán cuéntanos qué es así se hace así se hace es un maravilloso detrás de cámara que hacemos en nuestro canal de youtube y bueno ahí puedes ver todo lo que no sale en el show regular las locuras de carlitos del productor y sobre todo cómo interactúa los talentos que vienen de visita a nuestro a nuestro show como por ejemplo cuando vino sebastián rulli cómo interactúan con nuestro talento las locuras que se arman detrás es un show detrás del show es precisamente eso y para muestra un botón miren todo lo que sucede en la sala de control para técnicamente poder sacar el show al aire sin que usted se dé cuenta que tras bambalinas todo puede suceder bien david ponte en cámara no te veo no te veo todavía es 30 segundos para ti como vieron así es el día a día del gordo y la flaca usted sólo tiene que sentarse cómodamente y disfrutar de la mejor información de la entretenida también